¡Hola a todos! ¡Hola chicos! Espero que hayáis tenido una super Easter holidays, que no sé si lo sabéis, pero Easter está muy relacionado con una estación en concreto, que es Springtime! ¡Sí! La primavera. Bueno, en esta unidad vamos a aprender lo que eso significa. Espero que os guste. En la primavera podemos ver un cielo azul, las nubes blancas y un sol iluminándonos desde arriba. Y el césped verde, más verde que nunca, esperando a que nosotros juguemos en el. Y do you know why Springtime is so important? ¿Por qué la primavera es tan importante? Because it's a time where flowers and plants grow. But, hmm, how did that happen? New plants and flowers don't just appear during Springtime. Instead, it is a long process in which we can help. Las nuevas plantas y flores no aparecen de repente en primavera. Al revés, es un proceso largo en el que podemos ayudar. First, we need to prepare the soil. Primero, preparamos la tierra. Once the soil is ready, we may spread the seeds. Una vez que esté preparado la tierra, podremos sembrar las semillas. Now that the seeds are all spread in the soil, what do we need? Ahora que todas las semillas están esparcidas por la tierra, ¿qué necesitamos? A watering can and plenty of water. Una regadera y mucha agua. Oh, look at this. Gracias al sol y al agua, nuestras plantas han crecido. Let's water them more so our plants can grow even taller. Oh, look at the plants. They are so tall now. Oh, mira, todas las plantas. Están tan altas. Uh-oh, I think it's going to rain. So, not watering our plants today. Uh-oh, creo que va a llover, así que hoy no vamos a regar. Hooray, our plants are so big now. Oh, I love spring. Hooray, our plants are so big now. Hooray, our plants are so big now. I love spring. Hooray, our plants are so big now. Hooray, our plants are so big now.